Hace casi 20 años, comentando la exhortación sobre la vida fraterna en comunidad en una semana de formación, uno de los religiosos decía, ya tenemos clara la teoría, pero que alguien me ayude a vivirla. Y lo hacía como un ruego, más que como un reproche. Yo quiero vivir eso, y no sé, y a veces incluso encuentro obstáculos para vivirlo. Y yo pensaba, y a veces no solamente hay obstáculos, sino que no nos dan ganas de vivirlo. Cuando San Agustín compartía su sueño de vivir en comunidad, tenía algunas cosas claras. Las suficientes como para atraer a otros a este santo propósito. Yo quiero compartir una de sus frases más conocidas, porque he encontrado en esa frase una respuesta a ese ruego de mi hermano, y que en no pocos momentos también ha sido mi ruego. Yo quiero vivir este santo propósito de vida común. Y la frase es, por tu amor, por amor de tu amor. Por amor de tu amor. Algunos la completan diciendo, por amor de tu amor hago lo que hago. Yo suelo decirme, por amor de tu amor soy lo que soy. Y la frase no es una ocurrencia de una mente privilegiada, sino la síntesis de un proceso vital de conversión. Este año, en la orden hemos vivido los ejercicios espirituales agustinianos, comentando la comunión en la Carta a los Romanos. Todos hemos desgranado de alguna manera la riqueza de la Carta a los Romanos, y nos damos cuenta que la conversión de nuestro Padre se dio de la mano de ese proceso también de conversión del apóstol. Lo que escribe San Pablo, antes incluso que los Evangelios, tiene un aire querimático, de primer anuncio de la salvación. Y no me extraña que San Agustín, releyendo esos primeros escritos, se sintiera tocado y conmovido. Porque la lucha de San Pablo había sido, pues, la de todo cristiano que trata de conquistar a Dios. Y se dio cuenta que es, es el Señor quien justifica. Es la misericordia del Señor, es gracia la vida cristiana y el poder vivir este santo propósito. Por amor de tu amor, es toda una profesión de fe. La profesión de fe yo creo que más rotunda y más creíble cuando alguien la pronuncia con conocimiento de causa. Creo en tu amor manifestado en la muerte y resurrección del Señor. Si en esta proclamación personal, en algún momento de nuestra vida, y renovada a cada cierto tiempo, no hay proceso de conversión, no hay vida cristiana. ¿Qué bien nos viene a nosotros, religiosos, en formación y toda la vida, tratando de buscar las cosas de Dios, vivir ese querigma y renovarlo? Porque, ciertamente, con el paso de los días nos vamos distanciando. Vivir ese querigma como lo vivieron San Pablo, San Agustín y tantos otros a lo largo de la historia. Sin este encuentro salvífico, sin esta profesión de fe, no hay proceso de conversión y no hay formación. Por amor de tu amor como encuentro, San Agustín saboreó el amor que el Espíritu Santo infundía en su corazón. Todos sabemos que la frase más comentada de nuestro padre es esa de Romanos 5. Por amor, el Espíritu Santo derramado en mi corazón. Lo hizo una persona nueva, con un corazón nuevo. Y la novedad de ese corazón era que buscaba las cosas de Dios. Y buscando las cosas de Dios, buscaba las cosas que eran comunes para los demás, como un bien, como una bendición. Ese corazón nuevo, renovado por el Espíritu, que le hace releer las Sagradas Escrituras, permitiendo la interpelación, permitiendo que le hiriese y transformase. Ese corazón nuevo que encuentra alegría, fuente, razón de vida en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, como fuente de ese encuentro. Ese corazón renovado que quiere estar y dedicar tiempo para estar con su Señor. También se renovó en su ética. Ama y haz lo que quieras. Porque, lo decía él, quien ama, quien se ha dejado amar y transformar por Dios, no puede hacer otra cosa más que amar a las criaturas y al mismo Dios. Ciertamente, nosotros necesitamos vivirlo en un continuo discernimiento para saber si realmente buscamos las cosas del Señor y el bien común. El segundo aspecto, por amor de tu amor como fundamento de la vida comunitaria. San Agustín recoge muchas cosas que San Pablo decía a las comunidades cristianas. Yo señalo tres. La primera, la comunidad, la comunión es un don. Yo creo que lo primero es aceptar una vocación, no solo personal, sino vivida en comunidad, como un plan de Dios. El Señor nos elige, el Señor nos regala unos hermanos, el Señor nos pide que seamos testigos de su buena noticia de la salvación en comunidad. Y hay que vivirlo sin grandes pretensiones, sino en agradecimiento. Yo diría que en pequeñez, en sencillez, en sobriedad. Y al mismo tiempo, con atrevimiento, con audacia y con realismo. Vale la pena ser religioso. A veces nos sorprendemos cuando estamos inmersos en una sociedad donde propone otros valores y otras maneras de realizarse como persona. Podemos pensar que la vida religiosa está a la baja. Y todo lo contrario. Yo creo que es un gran regalo el ser invitados a vivir el seguimiento del Señor. A ser testigos de la maravilla que es su buena noticia de salvación, su mensaje de rey. Y vivirla en alegría, sobre todo cuando se buscan las cosas comunes. No se entienden religiosos tristes, religiosos que se sienten fuera de la sociedad o sin un mensaje para nuestro mundo. Tampoco sin sentimientos de superioridad o inferioridad hacia los compañeros, sino siempre con humildad. Respetando la diversidad, acogiendo la diversidad, que son los dones que Dios pone en las manos de nuestros hermanos. San Pablo también decía que en la comunidad lo primero son las personas. ¿Y quién lo duda? ¿Quién lo duda? Y nos olvidamos tan fácilmente. Y a veces tenemos que avergonzarnos realmente, decir, lo sé. Y es el propósito primero de mi vida. Incluso afectiva, psicológicamente, quiero estar a bien con los demás. San Pablo recoge toda una lista que a nosotros nos encanta. Y que a veces es incluso hasta motivación vocacional de nuestra vida. Aborreced lo que os puede dividir. Sean cariñosos unos con otros, rivalizando en estima mutua. No sean descuidados en la actividad. Sean íntegros en la adversidad. Sean asiduos en la oración, solidarios, hospitalarios. Y en todo, estad alegres. Una vida común, una fraternidad que hay que construir en la adversidad. Habrá momentos difíciles, oscuros. Seguimos siendo pecadores. Y precisamente porque el amor es un don, un regalo, que no tiene su fuente en mí, surge lo más feo también de mí mismo. Y en esos momentos en los que es difícil la convivencia, el poner en común, el buscar las cosas de Dios, pensamos que no tenemos vocación. Y cuántos se han marchado diciendo, esta no es comunidad. Y no. Es que la comunidad hay que construirla. Y la construimos desde nuestro barro. Sabiendo que alguien bendice ese barro y pone algo más. Por eso, dice San Pablo y acoge San Agustín, en todo, bendecir. No maldigáis. Y cuántas veces, cuántos días, tenemos ganas de maldecir y de excluir. Y el apóstol y el Señor nos invita a bendecir. Vendrán días mejores, tendremos más claridad. Y en lo que nosotros dependa, vivir en paz con todo mundo. El tercer aspecto es, por tu amor de tu amor, como fuerza para la misión. La misión siempre es cuestión de amor. Y solamente podemos dar aquello que tenemos, que se ha recreado, que llevamos en el corazón, que es proyecto de vida. Por eso no importan los lugares, ni los compañeros, importa Dios y su pueblo. en donde debe resonar la certeza del encuentro y la fuerza de la comunidad. Por amor de tu amor, Señor. Todo un programa de vida para quien quiere seguir a Jesús al estilo de San Agustín. Señor, hemos creído en ese amor. Danos interioridad, fraternidad y entusiasmo en la misión. Que así sea.